La deuda es con nosotras porque nuestro trabajo son precarizados y no son reconocidos. La deuda es con nosotras porque no podemos salir de los círculos de violencia porque no tenemos independencia económica. La deuda es con nosotras porque nuestras tareas de cuidado no son reconocidas como trabajo. La deuda es con nosotras porque todavía no tenemos urbanización. Somos un movimiento social y político. Nuestra tarea dentro del barrio es mayor parte de lo social y tenemos mucho laburo territorial compuesto por mujeres. La mayoría de las compañeras trabajadoras que son parte de la organización son mujeres y nuestra meta es pelear por la urbanización con radicación de nuestro barrio. Soy Nati Molina de la 21-24 Zabaleta. Nosotras como trabajadoras y habitantes de los hogares de la villa venimos dando la discusión del aborto ya que no somos indiferentes a ese tema porque son en nuestro barrio donde suceden los abortos clandestinos y de las peores maneras. Somos recolectoras, barrenderas, promotoras ambientales, guardianas de detalles, cocineras y así un montón de otras tareas más. La deuda que tienen con las mujeres de los barrios populares son desde hace generaciones los trabajos no reconocidos que tenemos las mujeres dentro de los hogares. Es un trabajo que nos asigna desde el momento que nacemos como mujeres, que tienen que ver con el cuidado de otras personas. Eso es algo que nosotros que estamos reivindicando como clase trabajadora y como trabajadoras de la economía popular. Creo que estamos en un momento de posicionarnos y que realmente se visibilicen de una vez, que son trabajos no pagos. Que se reconozca el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotras también creemos que debemos tener ese día y que las mujeres deberían parar y deberían salir a mostrar que sin nosotras hay un montón de espacios que quedan vacíos. Entonces, al estar organizada también nos da la posibilidad de que nosotras podamos salir y paremos y de esa manera visibilizar el laburo que hacemos durante todos los días, durante todo el año. Y que esos espacios, cuando nosotras no estamos, no hay quien lo cubra. Esa es fuertemente una de las imágenes que nosotras queremos que recorra no solamente el país, sino el mundo. También queremos que se discutan la distribución de las riquezas y que nos pongan a nosotros en un plano de poder acceder a un beneficio económico, que podamos cubrir nuestra necesidad sin estar dependiendo de un hombre, de un varón. La deuda es con nosotras porque no podemos acceder a una buena jubilación como mujeres trabajadoras que somos. La deuda es con nosotras porque no queremos más homicidios. La deuda es con nosotras porque queremos el aborto legal, seguro y gratuito. La deuda es con nosotras por falta de política de salud. La deuda es con nosotras por falta de política de salud. La deuda La deuda Gracias por ver el video.